El abrazo grande a los técnicos de planta emisora, a la gerencia de radio con Matías Reyes, que bueno, están trabajando intensamente para solucionar el tema del aire y que vuelva a la transmisión en 10.10 AM. Por suerte seguimos en nuestra app, en nuestra web, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Twitch, retransmitiendo en vivo, bien online. La pelota que sale Coelho, juega para el Toro Fagunde, abrió bien y descargó para Lozano. Sube en bloque nacional, vamos, bolso. ¿Qué queremos? El primero, 0 a 0, 36, a falta de 9 para el final del partido, va Zabala. Va por la derecha Didi Caramelo, se juntó con Zabala, con Lozano. Ahora para el Toro Fagunde, intenta Nacional ser paciente, como contrabos de un River, intentaba una pedaleza Zabala. Ahora anticipa bien Coelho, que está en límite, se está muy jugado Coelho hoy, porque está cortando muy arriba, pero está haciendo bien, ahora Treza combinó, se resbaló cambio, pero mandó Carrera a Treza. ¡Es buena esta, vamos! Alfonso Pesonaria descargó para Zabala, le quedó a Yona. ¡Gol! 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 ¡De Nacional lo va! ¡Ah! El Yona Rodríguez, el 5 de Nacional, le pegó de primera, Zabala de frente, le dijo, ¡tomá Yona, pegale! Y el Yona abrió el pie, gordo interno, pie derecho, para meterla abajo, rastrera del poste derecho de Brito, para que explote el centenario, para que Nacional lo grite, para que más de medio país siga celebrando, para que la 163 nos guinie, señoras y señores. El Yona Rodríguez pone a Nacional 1, Liverpool 0, a los 36 del primer tiempo, lo grita más de medio país, el parque de fiesta, su área Nacional, y acá en el decano, el decano 1, Liverpool 0, Nacional lo más. Javier Moreira, el relator tricolor, Nacional lo más. Notable jugada de Nacional por izquierda, notable, arrancó toda por izquierda, Cándido se rebaló en un momento, pensamos que la iba a perder, se la puso a correr a Treza, era por afuera el partido Nacional, había llegado un par de veces por derecha, alguna incursión por izquierda, Treza que había cambiado lugar con Zabala, la metió al medio, y Zabala notable, para apoyar atrás, notable más aún lo de Yona Rodríguez, para abrir el pie, colocarla en el palo más lejano, en un momento clave, en los 36 minutos, Nacional, que había crecido en este primer tiempo, se pone a ganar 1 a 0. Viviste el gol con pasión tricolor. Vamos Bolso, vamos, y quiere seguir de largo Nacional, y grana arreventida por el centro del toro, lo tocaron justo. Alentando a nuestro querido Nacional, que está a un minuto de levantar la copa. Vamos Nacional, más herramientas para cerrar el encuentro. Vamos Gladito Pro, eso línea completa herramienta para profesionales Gladito Pro, somos socios en tu lucha. Zabala juega para Ocampo, va por la derecha, escapa, parecía falta, deja seguir el árbitro matonte, cierra Liverpool, ahí va a cerrar Zabala de abajo en el piso, notable Zabala, notable, notable Vivi Zabala otra vez jugándose la ropa, la pelota va para Ocampo, 48 y medio del segundo tiempo, otra vez para Zabala que va, se pierde fuera, es lateral en ataque, cuando el árbitro del partido va a terminar el encuentro aquí en el Centenario, se levanta la hinchada, 48 y medio, saca a Liverpool desde el fondo, intercepta contra el ataque, ahí Felipe Carballo, y el Nacional que presiona la salida de Liverpool con falta, del Torito Rodríguez, tiro libre para Liverpool. No, ¿sabés qué hacer con los residuos metálicos? En tu casa o en prisa, contacté Filmetal que compramos y reciclamos, 11 aluminios, cobre, plomo y batería, Filmetal.com.uy, 099-508-450. Estiro libre en el fondo que toma Gritos, mira el cronómetro matonte, despeja la borda, señoras y señores, Nacional no va, Nacional no va, es el grito aquí en el Centenario, de los cerca 25.000 bolsos que alentaron sin parar, a pesar de la lluvia, y es un premio a este plantel, que hizo un torneo intermedio magnífico, que hizo 19 puntos de 21, que es el único puntero del anual, y que vuelve a ser campeón del intermedio, 163 veces campeones, nadie ganó más, 163 títulos oficiales, para el equipo más ganador, para nuestro querido Nacional, por eso somos el club gigante, por eso somos el campeón de toda la historia, porque 163 títulos oficiales, no tiene nadie, Nacional es nuevamente campeón, premio al plantel, que hizo un tremendo torneo intermedio, recuperando esa irregularidad que reclamamos, con rendimientos individuales altos, gran momento para Nacional, que vence a un gran equipo, a como a Liverpool, que hay que destacarlo, pero Nacional es el justo campeón del intermedio, Nacional no más. Tricolores, Tricolores, por eso somos el campeón del intermedio, siempre me calles. Tricolores, Tricolores, acá se encienden bengalas, que bien nos viene Menchi, que bien nos viene hinchada, es una inyección anímica, para lo que viene, siempre es bueno ser campeones, con esta camiseta, cuando hay un título oficial de juego, se pone lo mejor, que se quede bien claro eso, se pone lo mejor, se gana, y se festeja, como lo hace la hinchada en este momento. Y qué manera, qué manera de cerrar este intermedio. Hoy decía antes del partido, es una final, y es la obligación de Nacional ganarla, pero también es un testeo para lo que viene. Liverpool es el que persigue a Nacional en la tabla anual, son los dos que están allí despegados arriba en la tabla, y era lindo para testear a ver para qué estábamos. Y yo creo que hoy Nacional gana, y gana bien a este Liverpool. Lo superó a Liverpool. En segundo tiempo, ya con la ventaja, Liverpool se no vino, Nacional le dio la pelota, no lo pudo liquidar de contra, tuvo situaciones, donde si hubiese encontrado una noche más fina, Nacional podría haber sacado dos o tres goles de diferencia. Y es importante, de cara a lo que viene, porque en la tercera fecha de clausura lo estaremos enfrentando de vuelta. Es un partido que Nacional demuestra que está fuerte, que está sólido, que está sólido en defensa. Otro partido de Nacional sin recibir goles. Un gol en contra, un gol en contra de este recibido por Nacional con aquel penal contra Plaza. La verdad, un momento dulce de Nacional que cerramos esta situación, todo lo que estamos viendo con Luis Suárez festejando y levantando la Copa 163. Señoras y señores, festejan los jugadores de Nacional sobre el arco de Colombia, la hinchada y los jugadores. Otra vez, la hinchada y los jugadores. Y un festejo que realmente es justo, merecido, que es una inyección anímica, que sirve, que suma, es un título oficial más. No sirvió para estar primero solos en la anual. Le ganamos a un gran equipo como el Liverpool, que es el rival a vencer porque es el que mejor posicionado está en la tabla. Está un punto atrás de nosotros en la anual y hoy se le ganó y se le ganó bien. Y a la tercera tenemos que ir a Valvedera a enfrentarlos. Es la tercera de causura que arranca el fin de semana. Atención, Caputi. Algo importante. Estos festejos. Pero hay algo que nos llega. Nos vemos a un campo. Algo sentido. No se puede mover mucho. Atención, ¿eh? Hay que seguir a Valerio Campos. A vosotros llegan también varios mensajes. Llega mensajes, no, que lloraban, que lloraban. No sé, hasta que te ha mencionado, hasta que le dolió algo. O sea, ya veremos. Estamos buscando la información. No sé. Yo no lo veo como que cuando la gente... Cuando los jugadores fueron a festejar, él quedó algo sentido, ¿no? No sé. Habrá que seguirlo. A ver. No parece estar Rengo, ni mucho menos. No sé si Goncorvo tiene alguna información. Pero bueno, festeja Nacional, festeja el pueblo tricolor. Es una semana formidable, viene siendo, Menchi. Un mes de julio que se va de la mejor manera, Menchi. Con Suárez en Nacional y con Nacional nuevamente campeón de este torreo intermedio, 163 veces campeón. Tremendo lo que está viviendo la gente nacional. Es tremendo lo que estamos viviendo todos los hinchas. La verdad que si uno miraba aquel arranque de la apertura, el arranque del año, imaginando que a fines de julio íbamos a estar en esta situación, si me lo contaban, no lo creía. Y la verdad que es un momento para disfrutar. Disfruté, disfrutá lo bolso. Disfrutémoslo, porque la verdad no se da siempre. Y bueno, y esto sabemos cómo es. Hay que disfrutar la buena porque sabemos que a la vuelta de la esquina puede venir de las otras. Entonces, hay que disfrutar que Nacional es campeón de este torreo intermedio. Es un título oficial. No hay que sacarle el mérito, pero lo que me queda más allá de la Copa es el rendimiento del equipo. De cara a lo que viene, no solo en la clausura, sino en la Copa Sudamericana que está la vuelta de la esquina.